Conseguir un venado viejo y grande en esta época del año, donde la mayoría de estos experimentados serbunos se están trasladando a zonas de la sierra donde tienen más tranquilidad y seguridad, por lo que el reto será mayor si cabe. Como en la mayoría de fincas cerradas donde se caza por trofeo, hay trabajo de años y gestión detrás de cada animal, y uno de esos cometidos es cazar animales machos y viejos, los que apenas ya cubren hembras y están en sus últimos años de vida. Este venado que está tumbado lo tiene controlado Antonio. Sufre una ligera cojera producida por las peleas de la berrea. Esto puede ser suficiente para que le perjudiquen su crecimiento, por lo que se va a valorar si puede ser uno de los venados para cazar. ¡Gracias!